Este segundo ejercicio también es bastante sencillo. En la transparencia 38 del tema 2, de teoría, pues aparece explicado la función print y todo lo que se puede hacer con ella. Así que os aconsejo que lo reviséis. Con las instrucciones de esta transparencia es muy fácil hacer las subtareas que nos pide este ejercicio. Por ejemplo, la primera que pide por la entrada están las dos cadenas de caracteres, por ejemplo, e imprímelas con tres guiones de separación. Y que aparezca como aparece en la línea de abajo. Pues es tan sencillo como... Vamos a crear un nuevo archivo de Python. Y vamos a introducir una cadena. Cadena1 es igual a input. El mensaje era... Dame una frase. Cadena2. Es igual a input. Dame otra frase. Y lo único que tenemos que hacer es imprimir esas dos frases con los caracteres de separación que hemos visto. Hay varias formas de hacerlo. Voy a poner las dos. Con los ejemplos, con las instrucciones de la transparencia 38 que he mencionado antes, pues se tenía que hacer de esta forma tan sencilla. Cadena1, cadena2 y después la separación sería esta de aquí. Es decir, pongo los tres guiones, pero también pongo espacios para que aparezca más bonito. Esa sería una forma de hacerlo. Y otra forma sería utilizando el format. Por ejemplo... Ambos, como ahora veremos, cuando ejecutemos... ...nos saldrá el mismo salida. Por ejemplo, esto es una prueba de lo que puede hacer el print. Automáticamente, ambas soluciones, tanto la primera como la segunda, hacen exactamente lo mismo. La primera es mucho más abreviada y es la que yo recomendaría en un principio. Seguimos con el ejercicio. Y nos pide que vuelva a imprimir el ejercicio anterior, pero por la salida de error en vez de por la salida estándar. Para hacer eso, lo que tengo que hacer es, desde el módulo SIS, importar la salida de error que es este objeto de aquí. Siempre pongo dos espacios, porque es así como lo recomienda la guía de estilo de Python. Pero no haría falta, aunque es recomendable. Si yo quiero hacer, esta sería tarea 1. Y ahora voy a hacer la tarea 2. Que sería imprimir por la salida estándar lo que habíamos visto antes. Pues simplemente cojo lo que he visto antes y le añado la salida de error. Y si ejecuto el programa, pues vemos que esto es una prueba de lo que puede hacer el print. Vemos que este de aquí sale con un mensaje en rojo que indica que está saliendo por la salida de error. ¿Por qué sale primero? Porque el orden de los prints para cada salida es distinto. Normalmente los mensajes de error tienen prioridad y se imprimen antes que otros mensajes. Aunque lo pongamos después. Pero puede ser intercalado o incluso puede salir al final. Si lo ejecutamos varias veces, podría pasar que saliera al final como pasa aquí. Finalmente, la tarea 3. Vuelvo en mi primera ejercicio anterior, pero en vez de terminar la frase anterior con un salto barra n en línea, que sea con los dos puntos y dos saltos de línea. Esto podemos hacerlo también de distintas formas, pero yo podría decir... Pero vamos a hacerla utilizando las herramientas que nos aporta eso. Entonces, el print. Y lo que habría que hacer es decirle que en vez de terminar con un salto de línea, que sería esto y que es por defecto y por lo tanto no hay que ponerlo, lo que vamos a decirle es que termine con dos puntos y dos saltos de línea. Entonces, si yo lo ejecuto... Vemos que aquí aparecen dos saltos de línea debido a este print en rojo. Si quitáramos el en rojo, a lo mejor lo veríamos mejor. Y si imprimiésemos algo detrás, por ejemplo, print, fin, pues lo vamos a ver con más claridad. Fijaros como me voy a hacer dos puntos, un salto de línea y después otra línea, el segundo salto de línea y después la palabra fin.